río azul acá vamos a empezar la caminata con este escenario maravilloso este río que es estupendo extraordinario nos va a acompañar a lo largo de unos 30 minutos 35 minutos hasta que vamos a llegar al camping de doña rosa unos pozones en ese lugar una pasarela de esa que a vos te gustan y que no te vas a querer más con aire del bosque vamos a hacer este recorrido juntos vamos y ni bien empezamos la caminata ya nos encontramos con estos hermosos ejemplares son árboles comunes y corrientes son ejemplares de alerces que tienen muchos muchos años y que acá los cuidamos muchísimo y si este sonido que escuchas al fondo el río azul por este sendero vamos caminando y al río que nos acompaña hasta que lleguemos al camping por estas cosas nosotros siempre decimos lo que vendemos lo hacemos primero paraíso bolsonero esta excursión hermosa orillando el río azul una caminata fácil fácil pero que tiene estas cosas que son como aventureras por acá vamos a pasar nos vamos a dirigir todo por allá a lo largo de un sendero que costea el río todo el tiempo y que nos deleita con estos paisajes realmente maravillosos acá estamos nosotros lo que vendemos lo hacemos primero para asesorarte de la mejor manera allá tenemos la pasarela donde vamos a llegar en un rato nada más caminamos muy poquito media hora apenas pero es una caminata muy placentera verdaderamente con este río alucinante que tenemos mirá lo que es una maravilla también vamos a pasar al ladito de las casas de los pobladores como ves acá mirá que lindas chacras de invernaderos donde hacen sus huertas la casita ya ellos viven acá a la orilla del río esta es la cultura bolsonera parte de la cultura bolsonera que vos vas a poder ver bien bien desde cerquita y apreciar con nosotros bueno esta es una de las máximas dificultades digamos es un desnivel que hay que hacerlo despacito acá tenemos el río pero la verdad que es muy fácil hacerlo aparte los vamos a acompañar todo el tiempo para que no tengan absolutamente ningún inconveniente al recorrer este sendero ahí está la pasarela desde donde vamos a estar en dos minutos nada más y de este río podéis disfrutar y el azul del río el verde de los bosques el azul del cielo y este paraíso bolsonero ya estamos eh esta pasarela que te mostramos hace un ratito mientras veníamos desde allá desde aquel lugar el río azul estas son las pasarelas bien patagónicas con base de madera como ves mirá base de madera son las aventurelas las verdaderas pasarelas es súper segura allá está la gente tomando sol bañándose en el río es un río bastante frío porque las nacientes están acá muy cerquita pero de todas formas siempre al menos mojarte las patitas ahí mirá que tal vez te ves en esa piedra con las patitas dale con nosotros venís y allá lo tenés el majestuoso cerro Tres Picos bellísimo que desde el muelle del lago Pueblo lo podés ver perfectamente bien y con nosotros también lo podés hacer disfrutando de todas las expulsiones que hay desde el bosque te ofrece esta es paraíso bolsonero mirá que lugar mirá que lugar el río azul vamos a caminar un poquito hasta acá dale te vamos adelantando algo lo que lo podés hacer gracias 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 por ver el video Mira y hasta acá llegamos Podés disfrutar de este hermoso lugar acá Tomarte algo Disfrutar De este río Como disfruta la gente acá En la mano de Aires del Bosque De este río De este río De este río De este río De este río